¡Hola! Yo soy Kaeli Y el día de hoy no estoy usando pantalones Y esto es porque Pepe Jeans me retó a no usar pantalones Y aquí estoy, sin pantalones En realidad me retó al Get It On Challenge Me es súper inglés El cual se trata de ponerte unos pantalones sin usar tus manos O sea, ¿cómo? Y lo tengo que hacer lo más rápido posible No sé por qué, pero siento que me va a salir bien O sea, suena complicado Y jamás en la vida lo he intentado Como por qué intentarías hacer algo así Pero siento que no voy a ser tan mala Como en absolutamente todos los retos que llego a hacer Y soy pésima Me van a ver en calzones Así que tapense los ojos si no quieren verme en calzones Y les da como... Son solo calzones, ¿ok? Tú también los usas, tu mamá los usa, tu papá los usa Tu abuelita los usa calzones Así que tranquilos, son solo calzones Vamos a empezar Vamos a desabrocharlo porque eso no se vale Si está abrochado se complicará más absolutamente todo Ok ¡Corre tiempo! Creo que me gusta, es más fácil Vamos pantalones, entren a mí ¡No! Lo estoy logrando, sí No, demonios Esta parte sí es complicada Eso no es fácil Entren De verdad creo que esto está funcionando un poco Suban No suban Tengo media popi de afuera Suban Ok Entra No, no puede ser Ya casi Ya no tengo media popi de afuera Falta poco, falta poco De verdad solamente falta que suba la partecita de atrás Y ya con eso Tengo ganas, tengo así Siento súper cañón La necesidad de jalar aquí Subir Y ya Porque es lo último que falta Es lo único Ya no es nada Creo que lo logré Lo logré Lo logré No puedo creerlo No puedo creer que lo haya logrado O sea ya sé que había dicho Que creí que esto no se me iba a complicar Pero era mentira Solamente quería hacerme sentir mejor Como tú puedes Kylie Tú puedes Pero en realidad esto me aseguró Que iba a ser un asco en este reto Pero no lo fui Así que estoy muy feliz Aunque me vi muy extraña Haciendo muchas cosas extrañas Para lograr subir los pantalones No importa Espero no les haya ofendido Verme en calzones De verdad Estar en calzones Es como lo mismo que traer un traje de baño De hecho Con un traje de baño Hubiera estado más encurada Que solamente con calzones Porque de hecho no es Es algo súper raro Que tiene la gente en la mente Como de ¡Está en calzones! Pero si estás en traje de baño Con tanga O sea Un traje de baño De tanga Es como ¡Ay qué bonito traje de baño! De verdad Así que espero Que no se hayan ofendido Por verme en calzones Y al contrario Hayan dicho O sea Si alguien está en calzones Contigo Es porque tiene toda la confianza En el mundo mundial Así que yo espero Que ustedes se den cuenta Que yo la tengo con ustedes Y lo importante aquí Es que ahora Yo los voy a poder ver En calzones a ustedes Porque los quiero invitar A que ahora Ustedes hagan este mismo reto De verdad Está súper divertido Es muy extraño Ver si lo puedes lograr hacer O no lo logras hacer Así que lo único Que tienes que hacer Es darle click En el link Que te voy a De... Dar click En el link Que te voy a dejar Justo aquí En la cajita de descripción Y ahí es donde vas a poder Mandar tu video A Pepe Jeans Haciendo este súper reto Que aparte de todo Hay premios Hay premios señores y señoras Niños y niñas De todo el mundo mundial ¡Hay premios! Se pueden ganar Unos jeans Que son así Completamente nuevecitos Pero no cualquier par De jeans De pantalones ¡No! Van a ganarse Unos Power Flex Que otras cosas más poicas Así que suba su video Porque yo definitivamente Quiero ir y checar su video Y quiero agradecer mucho A Pepe Jeans Por la idea De este video Por hacer este video Posible Ahora voy a tegar Para que hagan este Súper reto Y ver si ellos Lo logran tan rápido Como yo A El Rincón de Giorgio Y a Cloquis Tienen que hacer este reto Yo les mando muchos besos Espero que tengan Un hermoso Hermoso Hermosísimo día Ya saben que nos vemos aquí Cada mi 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 miércoles Y cada sábado De Be You Y si quieren que platiquemos En otro día Que no sean mi 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 sábado Tienen todas mis redes sociales Para encontrarme por ahí Los amo demasiado Extremadamente muchísimo Y los veo en el próximo video Bye Mi 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 ¿Qué haces tú? Necesito... Ah, ok. ¿Puedo hacer los patentes?